Amigas, amigos, muchas gracias por darle play a este video. Mire, esta semana, que siempre le tengo tres recomendaciones, ya sé usted de Netflix, Prime Video y HBO Max, pero en esta semana una de las recomendaciones es una película familiar. Esto no lo vemos a menudo, así que no se vaya, creo que le va a gustar y en un momento comenzamos. Pues muy bien, les saludo nuevamente, soy Jesús Taylor, le agradezco nuevamente que me acompañe una semana más en las recomendaciones y análisis de series, de películas que hacemos, por lo pronto, en las plataformas. Así que vamos a la primera recomendación, que es de la plataforma de Netflix. Netflix acaba de subir una película que es del 2020, la subió hace unos pocos días, 12, 13 de julio, si no mal recuerdo, de esta semana. El título de la película me dio mucho la atención porque el título de la película en inglés se titula Penguin Bloom. Bloom es el apellido de la familia, una familia australiana. Y Penguin, que significa pingüino, el título adaptado al español, que me pareció desastrosa la adaptación porque echan a perder la película y hacen algo que a mí no me gusta de estas películas, el título adaptado al español es Un milagro inesperado. Usted la encuentra también con el título en inglés, por eso se lo pongo aquí, usted está viendo el cartel. Bien, ¿de qué va esta película? Mire, se trata de una familia apellidada Bloom, que por cierto me parece mucha coincidencia que en la vida real se apelliden así porque tiene un significado muy simbólico su apellido dado el tema de la película. Es una familia compuesta por Cameron, que es el padre, Samantha o Sam, que es la madre, y tres hijos, tres hijos, el mayor ha de tener por ahí unos 12 años, más o menos en esa edad, que se llama Noah. La película empieza con Noah narrando con su voz en off y en unas escenas describiendo un poco a su familia y sobre todo describiendo a su madre, hablando que su madre era una persona que le gustaba mucho el agua, surfeaba, era una persona muy dinámica y al mero inicio de la película ellos deciden irse de vacaciones a Tailandia. Estando en Tailandia, Sam, la madre, sufre un accidente terrible que la deja paralizada de la mitad de su cuerpo para abajo y esto viene a cambiar toda la dinámica de la familia. Mire, este tipo de películas que a veces se basan en tragedias, se centran mucho en la tragedia en sí y en la superación de la tragedia y a veces se pasan en la dosis del melodrama y la manipulación de los sentimientos para el espectador y lo lacrimógeno que yo le digo que se vuelven las películas y nos tratan de manipular un poco o un mucho a veces. Y me pareció muy interesante que esta película no lo hiciera así. La película se centra realmente en los sentimientos y las emociones que surgen tras un evento como este que viene a cambiar toda la dinámica familiar. ¿Sabe usted? Mucha frustración y también un sentimiento muy difícil de manejar que es la culpa. ¿Pero por qué el título de la película? Bueno, porque cambiando toda esta dinámica, pues los chicos estaban acostumbrados a tener mucho contacto con la naturaleza de su familia, por la zona en la que vivían, vivían cerca de la playa y estando un día en la playa con su padre, porque su madre no pudo ir, se quedó en la casa. Uno de ellos, Noah, el mayor, encuentra un pajarito ahí en la arena que asume que se cayó de su nido y el pajarito no podía volar. Lo rescatan, se lo llevan a la casa, lo quieren cuidar y le ponen como nombre de cariño al pajarillo, le ponen Penguin porque, dice Noah, que su plumaje era parecido al de los pingüinos porque era negro con blanco. Y Penguin va a ir tomando poco a poco su lugar en la familia y en la casa. Pero no es de estas películas donde los animales nos sorprenden así con, ya sabe usted, el perro que juega béisbol y básquetbol y de todo y rescata a los niños. No, no, no. Es una película que dosifica muy bien las emociones y los sentimientos. Y usted entenderá que en la dinámica que hay de la familia, pues los chicos se iban a la escuela, Cam Cameron se iba al trabajo y quien se quedaba en la casa junto con o acompañando, vamos a decirlo así, a Samantha era Penguin. Y usted va a ver toda una serie de circunstancias muy interesantes, le repito, bien dosificadas las emociones y los sentimientos sin caer en una película manipuladora y lacrimógena. Me llama mucho la atención que la película participó en el Festival de Toronto, ya le he dicho que es uno de los mejores festivales a nivel internacional, posiblemente como festival sea de los mejores, si no es que el mejor, en América, en el continente americano. El de Toronto es un muy buen festival, tuvo muy buena recepción en ese festival y en la crítica en general. La película está protagonizada en el personaje principal de Sam, Naomi Watts, que es una buena actriz. Y mire, dato curioso, utilizaron 10 pajarillos, 10 pajarillos para ser el personaje de Penguin. ¿Sabe usted? No pueden depender de uno solo para diferentes escenas, diferentes momentos. Hay 10 y usted ve los créditos, aparecen, busca los créditos, aparecen hasta los nombres de los pajaritos que interpretaron a Penguin, así que no podrían dar, en el caso que lo nominaran, no podrían dar un solo premio a un solo pajarillo. Es una buena, buena película. Está basada en el libro que escribe Cameron Bloom, el esposo de Sam. En eso se basa y se inspira la película. Así que esta es la primera recomendación familiar para disfrutarla bien. La primera Penguin Bloom para ver en la plataforma de Netflix. Muy bien, llegó el momento que le quiero pedir un par de favorcitos. El primer favor que le quiero pedir es que me regale su like aquí en la plataforma de YouTube donde usted está viendo este video. Póngale like, suscríbase al canal también, puede activar las notificaciones y de esa manera YouTube le avisa cuando se publica un nuevo video. También le pido amablemente que me ayude compartiendo, compartiendo este video en sus diversas redes sociales, en sus sistemas de mensajería, con sus allegados, con su familia. Eso nos ayudará mucho a crecer más la comunidad. Y gracias, gracias sobre todo en este momento a las personas que nos han apoyado con sus donativos esta semana. Aquí estoy poniendo el nombre de cada una de ellas. Muchísimas, muchísimas gracias. Siempre se lo digo, no importa la cantidad. Y son indispensables sus apoyos para continuar con esta labor de análisis y recomendaciones de cine que hacemos cada semana. Aquí le estoy poniendo también los datos, por si usted gusta hacerlo, los datos de las formas por las cuales usted puede apoyarnos económicamente. Está la cuenta de PayPal y también los datos bancarios para que usted lo haga de la manera que usted guste. De antemano, muchísimas gracias. Pues muy bien, vamos ahora sí a la segunda recomendación que es de la plataforma de Prime Video. Y mire, también acaba de subir hace no muchos días Prime Video a su plataforma, una película del 2018 titulada Gloria Bell. No tiene adaptación al título de Española, afortunadamente, porque se trata de un hombre propio. Gloria es una mujer de alrededor, en los cincuentas, voy a decirlo así, en la edad de los cincuentas, divorciada, tiene un trabajo estable, bueno, nada, espectacular, vive en un departamento que renta. Y es una mujer libre, divorciada, que le gusta disfrutar de la vida, a ella le encanta bailar. Así que, eventualmente, va a un lugar donde se baila, donde van hombres y mujeres, muchos solos, muchos acompañados. Y ella va ahí. El tipo de música para las personas que se reúnen ahí es una música de finales de los setentas, principios de los ochentas, música extraordinaria que tiene la película, por cierto. Si usted anda en mi vuelo, también en los cincuentas, pues sabrá a qué música me refiero. Y Gloria quiere disfrutar de la vida, ¿sabe? No tiene compromisos, sus hijos ya están grandes, quiere ser libre y quiere disfrutar bien de la vida. Gloria, no lo dice ella, pero se lo voy a decir yo, haciendo alusión a otra película que ojalá un día se la pueda recomendar y finalmente la suban a una de las plataformas. Fue una película ganadora del Festival de Cannes, que a mí me encantó. Y el personaje decía algo así como, he llegado a la edad donde ya no tengo las ganas de perder el tiempo, ¿sabe? Y a Gloria le pasa eso, ya no puede perder el tiempo en nimiedades y en tonterías. Una de estas noches, en esta disco, como decíamos en nuestra época, en esta discoteca, conoce un hombre, un hombre también divorciado, de más o menos de su edad, que se llama Arnold. Y empiezan a salir como pareja. Déjeme decirle que Arnold lo personifica John Turturro y Gloria está personificada por Julianne Moore. Dos buenos actores, buenos actores, usted los ubica, yo siempre le pongo fotografías que son parte de las escenas de la película, usted los está viendo, así que los debe de ubicar. Empiezan a salir como pareja y empieza una serie de complejidades que para Gloria, pues no tienen cabida, ¿sabe? Y tal vez usted se vea reflejada o reflejado, porque podemos invertir papeles y sacar también un análisis cambiando personajes, ¿no? Pero mire, déjeme, le platico algo que no está en la película necesariamente, como se lo voy a platicar, yo conozco a un par de personas que comenzaron a ser pareja. Y era bien peculiar, porque estaban los dos sin compromisos, en general me refiero a pareja, eran solteros, divorciados, y empiezan a salir como pareja. Pero ella, esto es en la vida real, es personas que conozco, ella ocultaba la relación que tenía con él, ella la ocultaba para con su familia, ¿sabe? Así que cuando a ella le hablaban por teléfono alguien de su familia y ella estaba con él, con su pareja, en una reunión, en unas vacaciones, en un lugar, en donde fuera, ella no decía que estaba con él, decía, ah, estoy ocupada, estoy con una amiga, estoy yendo a esto, pero nunca mencionaba a su pareja y la ocultaba. Algo bien curioso que ella también tenía, es que tenía una buena relación con su ex, y eso uno puede pensar y decir, bueno, es sano relativamente. Pero hasta qué punto, ¿sabe? Su ex seguía teniendo llaves de la casa de ella, donde ella vivía, ya estaban separados, divorciados, y el ex podía llegar y entrar a la casa de ella a la hora que se le pegara la gana. Así que este tipo de cosas a veces tienen un punto y un nivel en el que es sano y de repente pueden brincar algo que realmente ya no lo es, no lo es tan sano. Usted tendrá que evaluar cosas que suceden en la película porque complicamos nuestra vida, complicamos nuestras relaciones, no sabemos romper con conflictos y con cosas que nos afectan en nuestras nuevas relaciones o en nuestra propia vida personal. Es bien interesante lo que nos muestra la película, buen análisis tiene también. Me gusta mucho que esta película está dirigida por un buen director chileno llamado Sebastián Lelio. Ya comenté una película de él aquí, una mujer fantástica en la película que fue muy bien recibida en festivales y premios internacionales y está coproducida también por otro gran director chileno llamado Pablo Larraín, Gloria Bell. Y esta fue la segunda recomendación para ver en la plataforma de Prime Video. Pues muy bien, vamos a la tercera y última recomendación que es de la plataforma de HBO Max. Le tengo un peliculón tremendo de 1976 y la fecha es muy simbólica porque está basada en hechos reales y en hechos sucedidos entre 1972 y 1974. O sea que cuando se lanzó la película tenía, fue poco menos de dos años después de los sucesos finales dentro de lo que usted va a ver en la película. El título de la película Todos los hombres del presidente. Es el mismo título en inglés, usted la encuentra con el título español en HBO Max, Todos los hombres del presidente. Está protagonizada por dos grandes actores que son Robert Redford y Dustin Hoffman y basada en hechos reales. En un suceso tal vez bastante vergonzoso para los Estados Unidos de Norteamérica en cuestión de política que fue la renuncia de uno de los peores presidentes calificados también de ese país que fue Richard Nixon. Pero este enfoque y este suceso en la política norteamericana está desde el punto de vista de dos periodistas. Dos periodistas que a la postre después de todo este suceso terminan escribiendo un libro y en ese libro se basa y se inspira la película. Estos periodistas eran Bob Woodward y Carl Bernstein se llamaban. Ellos dos son los que descubren digamos el hilo periodístico para hacer un investigador en una investigación sobre el caso que se conoció como el Watergate en 1972. ¿Qué fue este caso? ¿Qué fue esta situación que se presentó y por qué se conoció así? Bueno, Watergate eran las oficinas centrales del Partido Demócrata en la ciudad de Washington. Usted sabe o recordará o sabrá que Richard Nixon era del Partido Republicano y lo que sucedió es que entraron a las oficinas del Partido Demócrata el edificio Watergate a hacer espionaje a plantar micrófonos y a robar documentación y hacer espionaje por parte de los republicanos. Pero por parte de digamos este espionaje autorizado por los más altos niveles del gobierno de Richard Nixon. Pero bueno, al inicio no se sabía y pues se pesaron muchas cosas. Pensaba que era un robo simple de unas personas que habían encontrado ahí que los atraparon en flagrancia cinco o seis personas y estos periodistas Woodward y Bernstein encuentran el leo conductor y van haciendo toda una investigación que mire la película lo pone a uno en mucha tensión porque se trata de algo policíaco de espionaje de investigación periodística y todas las trabas y las cosas que ellos iban descubriendo y cómo tenían que hacer. Además, créame, también es un buen ejercicio periodístico para aprender hoy en día que pues hablando del periodismo muchos dejan que desear ya se ve usted estos montajes estas cosas que estamos viviendo ahorita de cómo se vende el periodista cómo apoya ciegamente a un grupo a otro a un gobierno a otro por sus propios intereses o intereses de los gobiernos. Es una película muy, muy bien hecha muy interesante créame vale muchísimo la pena ver y entender los momentos políticos también de aquel entonces estaba la guerra de Vietnam muchas cosas pero también entender los momentos políticos de hoy en día y cómo las cosas de repente se siguen repitiendo en la historia de nosotros los seres humanos. Es una película que fue dirigida por Alan J. Pakula y dentro de la coproducción estaba el mismo Robert Redford. La película tuvo ocho nominaciones en los premios Oscar de los cuales ganó cuatro diez en los premios BAFTA y cuatro nominaciones en los Golden Globes. Es una buena muy, muy buena película y esta fue la tercera recomendación para ver en la plataforma de HBO Max. Pues muy bien llegamos al final del programa estas fueron las tres recomendaciones que les preparé para esta semana como siempre trato de darle opciones diferentes para diferentes gustos de varios estilos en este caso hay una película que se puede disfrutar familiarmente creo que eso es bastante bueno soy Jesús Taylor aquí les estoy poniendo mis redes sociales gracias por escribirme en ellas y ya sabe lo que deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto ¡Gracias!